Campañas policiales en sector histórico de Popayán buscan evitar robos a personas que hacen transacciones económicas en Navidad y fin de año. Esta tarde Secretaría de Educación Municipal hace entrega de la cartilla Cátedra Animalista a rectores de instituciones educativas, dice Jan Sandoval, Secretario de Educación. Salvar vidas en la vía, campaña que se ha incrementado por estos días en Popayán por parte de la Secretaría de Tránsito y la Agencia Nacional de Prevención Vial. Un cargamento de marihuana habría sido incautada por la policía de carreteras en el departamento del Cauca en las últimas horas. El vegetal viajaba camuflado en un bus interdepartamental. Vive la fiesta de reyes, donde las comparsas harán de la ciudad blanca la capital del color, el arte y la música. Sigue los pasos de los reyes magos al llegar a la ciudad. Disfruta del concierto de reyes, el segundo encuentro de cocinas tradicionales y las jornadas deportivas. Canta y baila en la tarima y los tablados, con lo mejor de los artistas nacionales e internacionales. Fiesta de reyes, blancos, indios y negros, una sola ilusión.